y ahorita yo les pregunto rosa muy ya buenas tardes es la una veintiuno y estamos a catorce de octubre que grave hija andale este ahí viene un tren dicen que viene en poca gente vamos a apoyar aquí viene despacito para que se arrimen con así con el como se llaman con los bolillitos pero con cuidado en cuairas hija así y ya las sueltas en cuanto sientas que la agarra la máquina es cuarenta y seis treinta y ocho ay cuarenta y seis cuarenta y seis treinta y ocho ahí viene la niña la niña la niña hija ahí se cayó mamacita no no pueden ay hija de tu madre gracias ya los bendiga ay se le cayó el sombrero o quien se le ocurre va ahí viene más no se puede aquí no por las piedras y luego yo traigo botas lista jaz que arrimes tanto es que apenas ahí como para colgarles ríndale así radriana así listo para cargar el bolillo listo 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 ay se le cayó el agua es muy difícil apoyar a los muchachos que van en estos tarretanques se les cae todo ay 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 mira ahí va uno de aquel lado chicos compartan para que llegue a más personas denle like a nuestra página en los tarretanques no se pudo apoyar muy bien más que a los primeros a estos últimos no se pudo no se pudo apoyar a los muchachos que van en este tarretanques van por aquel lado no hay que meter ah ay ay eso no me caigo si agua hay que ver ir yo creo que fueron todos ah ya se ven unos ya lo vi hazte para acá hija vamos mira, acá ahorita viene va a pasar otro el metalero en el metalero si se va todo ay no se pudo yo pego para un todo ah no es ropa ya dio ya van ya que venga un tren de allá ya listo porque ya porque ya no tardan en pasar el otro tren ah si para recoger la mira hasta allá quedaron las tortas hija mira y aquel jugo que está hasta allá mira más allá dile porque se suben en ese por parte disculpen pues ya es que desde tan desesperado que están que no pasa tren se suben en ese y no los podemos apoyar y lo malo que también vienen niñas yo no sé cómo se animan a subirse en esos tarrotanques un saludo desde Lima, Perú muchas gracias igualmente saludos y gracias por compartir nuestra página y por darle like aquí estamos echándole ganas vamos a esperar uno porque ya no está bueno como una hora ha de pasar el otro el metalero estamos esperando otro metalero un metalero muchas gracias compañeras este pues pónganse listas en San Juan la estación La Chona Aguascalientes ay gracias no sabía si pues que como tienen mucho tiempo ahí esperando que pase tren y fue el primero que que llega pues se suben en ese lo que quieren es avanzar muchas gracias que tengan bonito día este estén listos a nuestra siguiente transmisión como en una hora gracias